Su nombre era Robert. Desde hacía un año, noche tras noche, su mente era testigo de la misma pesadilla. El nudo blanco de una orca se balanceaba como si sostuviera un cuerpo invisible. Pero cuando se acostumbraba a la oscuridad, podía observar que en torno a la soga, una cabeza se inclinaba hacia el suelo, mientras un gato negro describía círculos bajo los pies colgantes del suicida. A veces, el sueño se transformaba en catatumbas repletas de cráneos y huesos, en escenas de crímenes salpicadas de sangre, en la oscuridad de una noche en la que sentía la angustia del asesino. Entonces despertaba bruscamente, pensando que aquellas depresivas imágenes llevaban agobiándolo desde los primeros días de su vida. Durante los últimos seis meses, aquel tormento se volvió más intenso. Pronto empezó a escuchar susurros en su cabeza. En su rostro, las ojeras tomaron protagonismo y sus escleróticas adquirieron un azul pálido. En la oficina en la que trabajaba como periodista, no tardaron en despedirlo, ya que comenzó a quedarse dormido en su puesto. Aunque para su alivio, una vez cada 15 días, encontraba entre su correspondencia un sobre amarillo, en cuyo interior había un grueso fajo de dólares. Muy pronto comprendió que gracias a aquel misterioso paquete, estaba recibiendo mucho más dinero del que ganaba con su profesión. Una noche intentó dormir, pero la voz que susurraba en su mente se lo impidió. Vestido con su gabán y una bufanda en el cuello, no tuvo otra alternativa que salir a la calle. Aquella voz no lo dejaría en paz hasta que siguiendo sus órdenes, se introdujo en el cementerio de Westminster y se plantó frente a una tumba. Al contemplarla, una profunda sensación de paz invadió su espíritu, sensación que incrementó su poder al observar en la lápida al cuervo de piedra bajo el cual se hallaba el nombre del difunto. Su salud mental mejoró enormemente a partir de ese momento. Una vez por mes, en las horas de la madrugada, cumplía con el ritual de presentarse frente a la tumba. Sus sueños mientras tanto se tornaron más fríos y tétricos. Sin embargo, comenzó a disfrutar de la oscuridad, reconfortándose con el morbo de un cuervo alimentándose de los ojos de un cadáver o con la caricia de una sombra fantasmal, como si aquellos ambientes góticos y nocturnos enviragaran sus sentidos. Una medianoche a finales de enero, salió de su departamento para cumplir su cita con la tumba. Aquella noche, al atravesar la entrada del cementerio, una energía abominable pero fresca se apoderó de su corazón. Luego, tras permanecer varios minutos frente a la lápida, fue consciente de que alguien lo observaba. Era la sombra de un hombre quien no tardó en acercarse. Buenas noches, Robert, dijo rompiendo el silencio. Has venido hasta aquí porque has sido elegido por él para asumir mi cargo. Cuando se giró, descubrió que era un hombre de su misma complexión y estatura. Vestía idéntico a él, con un gabán y una bufanda. En su mano izquierda llevaba un bastón y en su derecha sostenía un libro grueso. Entonces aquel hombre le entregó el bastón y el libro. Después sacó del interior de su abrigo una botella de licor y tres rosas rojas, objetos que depositó al pie de la lápida. Hay muchas teorías, dijo con autoridad, sobre la muerte de este genio literario. Pero es una sola la verdad. Se ahorcó usando una sábana que amarró en una viga del hospital donde pasó sus últimos días. Las almas necesitan descansar en paz, incluso aquellas que también arden en el infierno. Nada como un buen trago de coñac para purgar su alma. Luego, el hombre se retiró despidiéndose con una sonrisa. Sosteniendo en sus manos el libro y el bastón que acababa de heredar, Robert lo vio perderse en la oscuridad. En la penumbra de la madrugada alcanzó a leer el título del libro, Obras completas de Edgar Allan Poe. A partir de ese momento, cada 19 de enero continuarían amaneciendo al pie de la lápida las tres rosas rojas y la botella de coñac.